Y ya salimos de aquí, ahora sí que tenemos en mente Puede estar rota a los guardias Si tienes razón Pero primero yo me tengo que voltear Es que se puede decir si voltea eso Yo les traigo a los guardias Ok Chulo Papi de daño No le faltó mucho al cato Le faltó reflejos al cato Ya no te harás ¿Qué tal si ya dejamos de charlar? Se cagaron porque respawnía Y su sordano lo respawnía ¿Quién dijo eso? Vortíete la carita Ok, lo voy a hacer ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú respawnía estar así? ¡Así suelta el alma! ¡Toros bajen! ¡Toros bajen! ¡Toros bajen! ¡Toros bajen! ¡No escucharon! ¡Toros bajen! ¡Toros bajen! ya tenemos toro en paz oye esto se parece a mi si tienes razón y luego y que vamos a hacer cuando estamos libres pues nada ahora si estamos libres de toro esta de la policia de la policia jajajajaja destruil que paso no creo que son son tipo a llora a llora a llora a llora Ahora sí, ahora sí a irnos, ¡fiu! Ay no, creo que activaron los robots, ahora sí ataque.